Victoria Rufo va que vuela para hacerle competencia a Erika Buenfil por el reinado de TikTok y es que en las últimas semanas la llamada reina de las telenovelas ha conquistado las redes sociales con sus peculiares pasos de baile, mismos con los que esta semana volvió a cautivar a sus seguidores. Fue su mentora en TikTok, África Zavala, la encargada de ventilar la nueva coreografía de la mamá de José Eduardo Derbez, quien volvió a sacudir las redes sociales con sus movimientos, ahora ritmo de nada más y nada menos que de Laura León. Y es que con la simpatía con la que ha protagonizado videos pasados al lado de Maribel Guardia y Raquel Garza, durante las grabaciones de la segunda entrega de Corona de Lágrimas, la atriz de 59 años sacó un as bajo la manga perfeccionando su técnica de baile al son de suavecito. Actualmente el video cuenta con más de 15 millones de reproducciones y con miles de comentarios en los que se destacan los usuarios que se burlan de Victoria Rufo por su baile y algunos comentan que le va mejor actuando que bailando y otros usuarios han comentado que sus pasos de baile son idénticos a los de su hijo José Eduardo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!